Hacelo móvil, In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. ¿Cuál es la buena noticia? Que el 60% de las canciones de ese show en vivo van a tener que ver con Pink Floyd, el resto va a tener que ver con su parte solista, solamente por contarte algunas, You Send Them, Money también, ambas de The Dark Sea of the Moon, por Time también, y el gran cierre, aparentemente, y al menos hasta ahora, con el primer show que llevó a cabo de esta gira de Rattle That Lock, es con Confortablinam, por eso, y porque estamos manijas, Confortablinam en vivo por David Gilmore suena así en In Your Face. When I was a child, I had a fever, My hands felt just like two balloons, Now I've got that feeling once again, I can't explain, You would not understand, This is not how I am. I have become comfortably numb. Esto es In Your Face.